Es las últimas familias prácticamente que nos quedan en la ciudad. Ya estamos cerca del 100% en esta zona del norte de la ciudad, que es donde más falta SIA, porque la ciudad se extendió sin prever los servicios. El agua potable es el servicio más básico porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la calidad de vida mínima que necesitamos. Así que muy contentos. Es una obra hecha junto con la empresa Aguas Provinciales, también por cooperativas, con los mecanismos que venimos trabajando, con esfuerzo de la ciudad, de cooperativas y de la empresa que nos da la viabilidad técnica y hace todo el seguimiento y las pruebas para garantizar que la red funcione bien para los vecinos que se incorporan y para el resto. Jorge Lorefici del Distrito Santa Fe, en realidad la empresa también en este caso va a tener que brindar servicios para más gente y es un servicio, como decíamos, esencial y realmente importante para la gente, ¿no? Sí, sí, buenas tardes. La verdad que para nosotros es totalmente importantísimo acompañar, digamos, al municipio en este tipo de obras y la verdad que sí, digamos, cada usuario, cada gente que se ingresa a nuestra red es un desafío como para el próximo verano, ¿no? Ponernos a trabajar. Pero bueno, es lo que nos motiva en forma permanente y bueno, queremos destacar el esfuerzo, digamos, de ellos y la asistencia de lo que se necesite, siempre vamos a estar. Bueno, ¿qué otros sectores quedan, intendente todavía, que se está trabajando para llevar el agua? Bueno, quedan algunos sectores en el norte de la ciudad en los que estamos trabajando, en este momento estamos en obra en Barrio Los Troncos, las paredes al norte, a la altura del toro, y tenemos un desafío importante que es el de la costa. La costa tiene en general agua de perforación, en muchos casos de buena calidad, pero estamos trabajando con estudios para ver cómo extendemos la red al único sector de la ciudad de Santa Fe que nos quedaría sin la provisión de la red de agua potable. Esta obra es una inversión de más o menos medio millón de pesos y bueno, con mucho orgullo decimos hoy que hay 260 familias más que tienen agua segura y agua de red, y de la mejor, porque la producción de la empresa es de primera calidad, tenemos un agua de muy buena calidad en la ciudad, no hace falta comprar ningún tipo de agua mineralizada, que la que viene por la red es la mejor. ¡Gracias!